Lo más destacado de la victoria del Deportivo Cali hoy es que se suma, porque en el fútbol todavía queda bebiendo muchas cosas. Queda con 30 puntos y prácticamente ya queda sobre el umbral de la clasificación, ahí a un pasito de pronto ya de clasificar. Y lo que queda más pesando hoy, o lo que le queda a la hinchada, es si el fútbol del Deportivo Cali va a alcanzar para ser protagonista dentro de los cuadrangulares. Hoy con Río Negro se complicó muchísimo y el Cali lo gana por dos cosas, porque tiene un gran arquero que es Camilo Vargas, cuando le exigen, ahí responde, está en un excelente nivel Camilo y es garantía para el arco del Deportivo Cali, que pueda estar él en su mejor nivel. Y porque tiene eficacia, Juan Ignacio Dino llegó a 13 goles y la que tiene, la mete. En la generación de fútbol queda faltando todavía muchas cosas. Hablamos con John Mosquera, que así reaccionó a la victoria del Deportivo Cali. Era un partido súper difícil, yo creo que desde el minuto uno salimos a por el partido, es cierto que nos están enredando en la primera parte, por las ganas, quizás por esa ansiedad de meter un gol, yo creo que tuvimos paciencia y bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido, felicitar a los compañeros por el trabajo. ¿Voy quedan al rival en momentos importantes, al cierre del primer tiempo, arrancando el segundo y eso le da la victoria? Sí, obviamente como te digo, hay que meterla como se dice, creo que tuvimos ocasiones, no nos concretamos, ellos estuvieron para marcar primero que nosotros, al final pues lo hablamos, cuando terminó la primera parte, yo creo que nos concentramos más y bueno, se pudo jugar mejor. Ese gol de dinero nos dio más tranquilidad porque estábamos impacientes, queríamos, como te digo, salimos a meter el gol en el minuto uno y cierto, cometamos muchos errores, había mucho espacio, no nos encontramos bien, no nos encontramos cómodos, ellos pudieron marcar, pero bueno, la verdad que contento por la victoria. Creímos que iba a ser titular Jason Tolosa, pero el técnico decidió colocar a Mosquera. De todas maneras, cada vez que se le dan minutos, entra con confianza, entra bien y puede ser una alternativa de cara a los futuros juegos que tiene el Deportivo Cali. Por Suramericana, el próximo jueves y contra Envigado para cerrar lo que es el todos contra todos. Así reaccionó también Jason Tolosa a la victoria 2 por 1 frente a Río Negro. Bueno, creo que fue un primer tiempo muy apretado, donde fallamos mucho en los pases, pero nos encontramos con el gol que fue algo que nos dio la ventaja y que nos dio la tranquilidad para poder en el segundo tiempo sacar un poco más de nuestro fútbol. De pronto el equipo no genera muchas ocasiones de gol, las que tiene las metas eficaces, eso es importante. Claro, tenemos un goleador, que es lo importante, que anda derecho, tratamos mucho de buscarlo, sabemos que la que le quede la va a convertir y bueno, lo importante también es eso, que todos los jugadores donde les toque, como le tocó hoy a Dani, cuando tenga la oportunidad puedan marcar. Y un arquero que les da garantías también desde atrás. Sí, creo que tenemos el mejor arquero de Colombia actualmente, pues respetando a Ospina. Yo comparto mucho con Camilo y sé que es una gran persona, por eso le va como le va. La pregunta para cada uno de ustedes, dicha del Deportivo Cali, es ¿con el fútbol actual que muestra el Deportivo Cali le alcanzará para ser protagonista en cuadrangulares y para avanzar de fase en la Copa Suramericana? ¿Qué corregirían? Informe de Juan C. Cortés para Tiempo del Inche.